El pasado 28 de octubre, en medio de la discusión sobre la Ley para el Erario Nacional 2025, la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso rechazó, con nueve votos a favor, once en contra y dos abstenciones, la asignación de 2.532 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, parte de la Ley de Presupuestos para el Próximo Año. En la sesión de este debate presupuestario, el comandante y jefe del Ejército, Javier Iturriaga, emitió una declaración que no ha pasado inadvertida. En concreto, planteó que existe un desfinanciamiento a la tropa de esta rama de las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, llegando solo a cubrir el 23% de los soldados profesionales, cerca de 1.600 de los 7.000 en total. No hay mucha claridad, no se entiende mucho qué es lo que aquí hay de fondo, porque han señalado muchas voces del oficialismo, entre ellos algunos parlamentarios como Pedro Araya, de que este gobierno ha puesto más recursos que ningún otro a las Fuerzas Armadas, no sé si específicamente el Ejército. Pero para aclararnos todas estas dudas, vamos a hablar con Rafael Harvey, abogado y oficial del Ejército en retiro, y esto es subrayo, único oficial denunciante en el caso Milico Gate. Tenemos el gusto de hablar con él hoy esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio Usage. Rafael Harvey, bienvenido a Radio Usage. ¿Cómo estás? Hola Daniela, gracias por la invitación. Bien por acá. Muchas gracias a ti por darte el tiempo, porque nos gusta mucho escucharte en diferentes medios. Yo te decía, te veía mucho ahí en VIAX, cuando hablas con esta claridad, con esta transparencia, de un sector que para el mundo civil parece muy ajeno y muy, digamos, si no opaco, claramente un mundo aparte, por decirlo de alguna manera. Así que, antes de hablar de lo puntual, de lo que yo comentaba en la introducción, gustaría que nos explicaras cómo se financian regularmente las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, porque aquí hay varias cosas. Está el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, que es parte de este proceso de transición que reemplaza los recursos derivados de la Ley Reserva del Cobre. Y está también este fondo específico que ya vamos a hablar, y el erario en general. ¿Cómo se va financiando, sobre todo en esta transición? Cuéntanos. Claro, tú ya lo dices, Daniel. Son dos formas generales de financiamiento. El primero es lo que reemplazó la Ley Reserva del Cobre, que eso era gasto a destajo, sin ningún control, ahí se produjeron todos los fraudes. Y, al parecer, algo más regulado hasta ahora con este financiamiento plurianual, que es un programa que se hace a cuatro años. Pero también hay que decir que lo hacen las mismas Fuerzas Armadas, y al haber mucha ignorancia en quienes manejan el Ministerio de Defensa, poco es el control, por no decir nada. Luego, la otra forma de financiamiento es el presupuesto fiscal anual. Y eso también depende de qué tanto pidan o qué tanto justifiquen para poder gastar las mismas ramas de las Fuerzas Armadas. Estos 2.500 millones de dólares, ¿es algo en promedio que se ha dado en los últimos años o es una cifra baja o, muy por el contrario, alta? No, es algo normal y han pedido, ha variado un poco los años, pero es según lo que haya pedido cada rama, insisto, de las Fuerzas Armadas. Así que la autoridad civil va a otorgar cuanto las Fuerzas Armadas le pidan. Así que... ¿Cómo entendiste tú las palabras del general Iturriaga, Rafael Harvey, que expone de alguna manera o busca dar una señal o presionar un acusese recibo, como una advertencia incluso, presionando por este aumento de fondo. Y lo que dice, que alcanza solo a cubrir el 23% de los soldados profesionales, que son 1.600 de los 7.000 en este financiamiento que hay justamente hacia el Ejército. ¿Cómo lo entiendes tú? Tú que eres un hombre que viene de este mundo. Sí, me parece que no se explicó bien. Y después las declaraciones de la ministra tienden a mayor confusión aún. Entonces, a ver, me parece que no se explicó bien el general Iturriaga. Lo que quiso decir es que el presupuesto anual, es decir, el fiscal anual, ha sido para financiar a 1.600 soldados de tropa profesional, que luego de los procesos se logran reclutar, 1.600, conjugando factores de postulantes versus los cubos. Pero, claro, para entender eso hay que irse a la base de esto. ¿Cómo se conjugan o cómo se divide el personal que tiene el Ejército? Primero están los oficiales, que son cerca de 4.000. Los suboficiales, que pasan por la escuela de suboficiales en Maipú, cerca de 22.000, que van desde Cabo a suboficial, son de carrera. Luego vienen los soldados conscriptos. Los soldados conscriptos son los que son llamados al servicio militar. Hay harto que conversar sobre eso. Que generalmente hay un presupuesto para 12.500, pero no alcanzan a llenar los cubos, sino que llenan solo 6.000, menos de la mitad. Y luego viene a lo que se refería el general Iturriaga, que son los soldados de tropa profesional, que duran en sus puestos 5 años, hasta 5 años como contratados. Tienen un sueldo un poco superior a 600.000 pesos. Y de ellos, 1.600 son los que están actualmente o generalmente siendo contratados o dentro de la planta, pudiendo haber por ley 7.000. A eso se refería el general Iturriaga. Luego con la ignorancia de nuestras autoridades en el Congreso, entre eso el senador Araya, que es impresionante el ignorante que es. Aparte que lo hizo ni el servicio militar. No tiene ni idea de lo que es. Entonces se confunde con el personal en general del Ejército. Entonces dicen, tenemos una discapacidad de 23%, esto está terrible. No se supieron explicar bien nadie. El general Iturriaga confundió y la autoridad civil confundió aún más. Sí, hubo mucha confusión también por parte de la ciudadanía a través de nosotros. Los medios de comunicación no entendíamos bien a qué se referían. Ya que hablabas de la ignorancia de las autoridades, quiero detenerme, ya vamos a seguir con el tema del presupuesto y los conscriptos, que es un temazo, sin duda. Todo lo que es el servicio militar obligatorio, cómo ha ido bajando, qué pasa ahí, las señales. Pero quiero detenerme, particularmente la ministra de Defensa, Maya Fernández. Nosotros como periodistas prácticamente no la vemos. Dando, digamos, explicaciones, aclarando en puntos de prensa. Me gustaría tu opinión a propósito de la ignorancia que también remitías a algunos diputados que están justamente en el área de defensa. Pero la ministra, ¿cómo la evalúas? Lamentablemente he tenido no muy buena experiencia con la ministra, no solo por mi caso, que todavía está vigente, esto debe ser oficial en retiro, pese a que, claro, salí con más de 23 años de servicio. Pero nosotros planteamos con mi abogado, con don Nelson Caucoto, una revocación del retiro, que fue mal cursado por el expresidente Piñera. Y la revocación fue presentada, firmada por don Nelson Caucoto y Francisco Ugaz. Ambos abogados míos firmaron el 30 de septiembre de 2022. Han pasado más de dos años y hemos pedido todos los meses respuesta al ministerio y no se pronuncian. No tienen nada resuelto. Están esperando que prescriba, que pase el tiempo. Y esa ha sido la actitud. También con representados míos. Yo tengo representados que han sido denunciantes de hechos de corrupción. Entre esos, el sargento Ortega, el comandante Fuentealba, el capitán Vera. Hemos pedido audiencia en el ministerio de defensa. Nuevamente con personal o personas de tercero o cuarto nivel de jerarquía, pidiendo audiencia con la ministra de defensa. Las deriva todas. Rafael, ¿por qué en tu caso no te dan, teniendo este tremendo respaldo del caso, de haber sido denunciante, de haber tenido el coraje? Esto es inédito en nuestra historia. O sea, para muchos, y te lo voy a decir así, seguramente lo has escuchado, te lo han dicho de alguna manera, no sé si con estas palabras, era una suerte de héroe. ¿Por qué este gobierno con este cariz también, o esta, la misma Maya Fernández, su historia familiar, por supuesto también muchas otras figuras en este gobierno, no te dan audiencia, no te responde, cuando podría ser justamente lo contrario, en que no se quieren quemar, no saben qué hacer, y teniendo este respaldo estos tremendos abogados, Nelson Cotto, por favor, o sea, tremendo, en todos los temas de derechos humanos. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué crees? Está difícil de descifrar, porque aquí, Daniela, la verdad que hay una total contradicción entre lo que prometió el presidente, que se lo prometió a mis abogados, voy a dejar sin efecto el retiro de Harvey, apenas asuma, no lo hizo, y una contradicción entre lo que él venía haciendo, él venía conociendo mi caso, yo también hablé con él siendo diputado, y él varias veces, incluso en el gobierno de Bachelet, pasó un escrito firmado por él, como diputado Boric, no firmen el retiro de Harvey, así lo hicieron, luego al presidente Piñera, no firma el retiro de Harvey, cuando asumieron ellos, y finalmente me pasa el retiro al gobierno de Piñera, y luego también, en octubre del 2018, el diputado Boric firma el proyecto de ley Capitán Harvey, que es para que no pasen a retiro, o no echen a los denunciantes de corrupción, firmado por él, dentro de 10 diputados, y luego que tiene la potestad hoy día, el presidente Boric, de dejar sin efecto este retiro, no hay ninguna respuesta, yo he pedido 32 audiencias con él, formales. ¿32? ¿directas con él o a través del Ministerio de Defensa? No, formalmente a través de la presidencia, por escrito, con documentos, hay acuse de recibo, y ni siquiera hay una respuesta, yo entiendo las cosas que tiene que hacer el presidente, pero hasta los gobiernos de derecha derivaban la solicitud de la audiencia, aquí no, nada. Así que es difícil de descifrar qué puede estar pasando ahí, sobre todo con una sentencia reciente, de septiembre, que la Corte de Apelaciones, en mi caso, determinó que sí hubo una vulneración de derechos grosera y grave, que hubo acoso laboral, y ordena al Estado indemnizar con 11 remuneraciones. Y de eso, tampoco, ni siquiera eso ha sido un aliciente para que el presidente pueda tomar esa rienda y tener todo justificado y responder a lo menos la revocación que presentamos ante el Ministerio de Defensa. Si no ha hecho eco, don Nelson Caucoto, con su trayectoria, y su cugaz, yo no veo por dónde. Sí, Rafael, porque incluso cuando estamos hablando, justamente de denuncias de corrupción o de maltrato y de un montón de conspiraciones, qué sé yo, él ha sido muy enfático a propósito de la crisis del poder judicial derivada del caso Hermosilla, del caso Audio, y ha hecho también declaraciones apelando a la probidad, a la transparencia, con un buen manejo político, ese es otro punto, pero ha hecho valer esos valores, valga la redundancia. Y en tu caso hay una respuesta, más bien una no respuesta, a algo que se había comprometido y que no se entiende más allá de otras urgencias o de otras prioridades. En este sentido, parece un poco de indolencia, al menos decepcionante. Sí, porque es un caso que el presidente conoció como diputado, lo avaló, y ahora parece que era muy bueno como oposición, pero teniendo el poder para, insisto, dejar esto sin efecto, o no lo hizo, o no lo ha hecho, todavía. Y hemos dado cuenta también de que al final el Ministerio de Defensa y el presidente hacen todo lo contrario a lo que dicen, y uno es lo que hace, no lo que dice. En el caso de los soldados con cripto en putre, 27 de abril, murió Franco Vargas y dos soldados quedaron con daños neurológicos graves. Sí, más los amputados. Amputados también. Exacto. Hubo un total, Daniela, un titular que decía Iturreaga, hemos pasado a retiro al general Castillo y al coronel Silva. Oiga, yo vi las liquidaciones de ellos, liquidaciones de remuneraciones de ahora de septiembre, dice, días trabajados, dice Oliva, 30 días trabajados, y las pagan con la zona, más encima que ganan más plata los que están destinados en zonas fronterizas, como ellos, y las pagan eso también, las zonas. Entonces, ¿en qué creemos? En mayo salieron todas las declaraciones del presidente que iba a pasar a retiro al general y al coronel. No, no los pasaron a retiro. Sí. Hasta el día de hoy siguen en servicio activo sin trabajar, pero recibiendo sueldo de activo. Impresentable. No sé. Rafael, entonces, más allá de tu caso que no se puede desligar porque es un caso también de mucho interés, digamos, público no es un caso particular de Rafael Harvey, aunque claramente te afecta en lo personal. Tú tienes una mala evaluación de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric a propósito de lo que algunos llaman este estilo camaleónico, como lo dijo en su minuto José Antonio Kass, desde republicano, pero también de amarillo, como dicen otros sectores, o que se ha vuelto a la chaqueta, y otros apelan a que no podía seguir siendo, obviamente, ni el dirigente estudiantil, pero tampoco el diputado y ahora como jefe de estado no tenía otra opción, digamos, que encarnar otro personaje. Pero, ¿dónde está el límite? Uno se pregunta, ¿no? Claro, el límite está en cumplir o no las promesas de campaña y en esta, en particular, en mi caso, no tiene que pedir la opinión a nadie. El comandante en jefe por nuestra constitución ratificada dos veces con rechazos de constituciones nuevas, el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente de la República. Le pide permiso a nadie. Entonces, no, no hay explicación, pero más me duele que abogado legendario como don Nelson Caucoto no se ha tomado en cuenta. Eso para mí es impresentable. Ni siquiera una respuesta negativa, pero den una respuesta. Entonces, la inacción lleva a las injusticias y las injusticias del presente son producto de la impunidad del pasado. Como a nadie, a ninguna autoridad que no responda a algo o que caiga en negligencia o que firme decreto falso o con información falsa ha tenido alguna consecuencia, así como la querella que yo interpuse contra el entonces presidente Piñera, ministro Espina, el ministro de Borde y Procuriza, en la cual en contra mí estaban incluso litigando a Hermosilla, defendiendo al ministro Procuriza, pagado por el Estado. Bueno, a lo menos pasaron sustos, pero no hubo consecuencias. Pero tuve que poner, interponer yo una querella criminal en donde el Ministerio Público ni siquiera investigó. Entonces, ese tipo de injusticias dan para la impunidad. Así que, es lo mismo. Claro, la justicia cuando no llega a tiempo no es justa. Estamos con Rafael Harvey, abogado y oficial de Ejército en retiro, único oficial denunciante en el caso Milico Gate, que está esperando, como señalaba en esta parte de la conversación, la revocación justamente de este retiro realizado en esta última instancia por el expresidente Piñera. Así que, presidente Boric, acoja los 32 llamados ya que lleva justamente Rafael Harvey a través también de sus abogados. Volvamos un poquito al tema del debate presupuestario para hablar de las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. Dentro de esta discusión, también dijo el general Iturriaga que lo están presionando a ellos, lo están presionando, le están exigiendo cosas extras de alguna manera, esto lo estoy parafraseando, dijo, se piden tareas externas, extra, perdón, estados de excepción y por supuesto todo tiene un límite. Aquí, a lo mejor no hay tanta interpretación, pero cuando se está hablando ya no solo del control fronterizo, con toda la problemática que hay de la migración, sobre todo en la zona norte de nuestro país que es enorme, estamos hablando al menos de dos regiones y luego por supuesto lo que pasa ya que los estados de excepción ya no son excepcionales en la macro zona sur, pero además cuando se sigue pidiendo y ahí quiero preguntarte también si te parece parte de nuestra ignorancia del mundo civil o algunos parlamentarios en particular o se podría adaptar de contar con fuerzas armadas, con el ejército en las calles para al menos disuadir o algo que ayude a enfrentar la delincuencia y también el crimen inorganizado narcotráfico y otras incluso incivilidades que se están dando en muchos espacios. ¿Qué te parece estas peticiones extra de estos tres tipos que hemos señalado? Varias cosas Daniela, es efectivo lo que dice el general Iturrega que han tenido una serie, el ejército va a estar desplegado, está desplegado a la Araucanía, ya llevan varios años y van a seguir con estos decretos de abrazamiento del estado de excepción y eso es un desgaste tremendo para el ejército, eso es efectivo. ¿Y para qué hablar la frontera? O sea, la frontera ya y a la Araucanía ya están enviando incluso soldados con cristo, ya no hay gente de planta de carrera o mucha gente de planta y de carrera para enviar, así que está también esa dificultad. Ahora, que puedan cumplir o no otro tipo de misiones son las que el general Iturrega siempre ha rechazado o ha intentado con este mismo intento de decir, de plantear que hay un desfinanciamiento que no hay efectivo, trata de desligarse, hay que acordarse cuando le pidieron la opinión para hacer misiones fronterizas, dijo, no, nosotros no estamos para esto, tenemos otra cosa, nosotros estamos dedicados a otras cosas, pero, o cuando le pidieron la opinión también para el despliegue de tropas, eventual despliegue para estas incivilidades o otro tipo de cosas en Santiago, bueno, también la opinión es negativa y ahí se pliega la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas, a lo que diga es más activo que el general Iturrega, por eso son Fuerzas Armadas, pero claro que están preparados para hacerlo, o sea, yo estuve en Haití un año, desplegado allá y después me tocó hacer instrucción a quienes fueron a Haití después cercano al 2013 o 2014 y toda la instrucción que se hace es control de detenidos, puestos, controles de vehículos, puestos de chequeo, puntos de chequeo y casi todos son misiones policiales, o sea, hay un reglamento de policía militar con todo este tipo de acciones, yo lo dije una vez en una entrevista, el general Iturrega le fue a mentir en una comisión a los diputados y les puede mentir porque son ignorantes en materia de defensa, entonces, tanto de derecha y izquierda, es la misma ignorancia, entonces, le fue a mentir que no podíamos hacer esto, no hay cómo, oiga, pasaron cerca de 10.000 efectivos por Haití, algunos estamos en retiro, otros activos, pero las misiones en Haití son policiales, todas, así que sí se puede hacer, claro, en estados de decepción, hay que ver ahí bien qué aplicar, pero sí, tenemos la legislación, está la... El punto de inflexión, quizás, Rafael Harvey, y donde hay que poner ahí el ojo es con los soldados, o sea, con los conscriptos, no con los, digamos, que son profesionales de carrera que tienen esta formación y esta experiencia, como tú señalabas, respecto a la ayuda que se generó en Haití. Claro, claro, hay harta experiencia, hay decretos que se pueden hacer, por ejemplo, todos los que pasamos de retiro quedamos en la reserva, el presidente tiene la facultad de llamar al servicio activo, a reservistas, que hayan tenido experiencia en Haití y en otras operaciones de paz, yo estuve en Bosnia también, y todo era misión policial, misiones policiales, hay un reglamento de policía militar, hay una arista de desempeño dentro del reglamento matriz del ejército que dice que también hay funciones policiales, entonces, para exigir y para pedir como autoridad civil hay que saber de materias militares, si no, se quedan con la opinión del comandante en jefe. hay un temor que deriva no solo del estigma de la dictadura, sino también del estallido social en relación a la respuesta que dio justamente y particularmente carabineros en el espacio público, igual hubo, lo sabemos, militares, pero en realidad básicamente toda la violación a los derechos humanos, la represión o esta represión se vivió con personal de carabineros y se vio en comisaría y también en el espacio público, pero hay un temor que viene desde antes que ante la eventualidad de que se pudiera repetir, de pasar por tribunales, de no sentirse digamos protegidos, defendidos de alguna manera, entendidos si tú quieres por el Estado. ¿Te suena que va un poco de eso más allá de una cierta manipulación de los recursos y otras cosas al decir que no están preparados para ayudar a combatir el crimen organizado? Claro, es que es re fácil decir, quedarse en esa posición y no estamos preparados, no podemos hacer nada, no, si hay preparación y si no, hay que hacer la preparación y seguir en la misma instrucción que se hacía yendo a Haití, que son funciones policiales, sobre el apoyo que puedan tener. Hay un mal ejemplo, el del Capitán Faúndez para el estallido social en la ciudad de La Serena, al entonces Capitán Faúndez le dijeron tiene que ir a ver una manifestación que allá afuera del Mall La Serena, fue para allá con 30 soldados y 3 cabos de planta y no se le ocurrió nada mejor que personas que estaban protestando muy lejos de hacer disturbios y desmanes, estaban protestando con pancartas, no se le ocurrió nada mejor al Capitán que ordenarle a los soldados disparar en contra de los manifestantes, tres veces. bueno, resultado, la muerte de un civil y otro civil Romario Veloz. En la época era diputado, el presidente Boric le prometió a la madre de Romario Veloz que iba a hacer justicia, si también salía electo presidente, ¿saben que hasta el día de hoy está en servicio activo el Capitán Faúndez? Hasta el día de hoy. El delito fue el 2019, salió condenado a 10 años de cárcel efectiva, no cumplió un solo día de cárcel, sino que ha estado en una unidad militar, resguardado con buenas condiciones y defendido por el ejército con la anuencia del Ministerio de Defensa de este gobierno, pagándole los abogados, más de 120 millones en abogados, pero al sargento y al soldado que cumplieron la orden del Capitán en disparar y mató cada uno a un civil, bueno, ellos que cumplieron la orden, el ejército y el Ministerio de Defensa los dejó solos, solos, que ellos contrataran sus defensas. ¿Esa es una práctica habitual, Rafael Harvey? Ese modo es operante interno, no la situación misma, por supuesto. En este sentido, claro, en este sentido yo veo que si querían defender una situación como esta, que quizás la trataban de justificar el actual del Capitán, había que defender a los tres, por igual, pero no defender con 120 millones de pesos del Estado con abogados al Capitán y dejar solo al sargento y al soldado, eso es un hecho de discriminación absoluta, absoluta, más encima si cumplieron la orden del Capitán. Entonces, bueno, y eso fue avalado por este gobierno. Exacto. Bueno, Rafael, para ir finalizando y agradeciendo que nos hayas aclarado muchos puntos, no puedo dejar de preguntarte en relación a los hechos recientes. Las y los chilenos sabemos, tenemos mala memoria, no sé, como que nos pegaramos un palo cada vez y nos olvidamos de ciertas cosas. Y a propósito de este, en su minuto, escándalo, y yo he conversado muchas veces también acá y bien a la radio, nuestro querido periodista de investigación, Mauricio Baibel, bueno, y todo el tema del Milico Gay, en este caso también hemos hablado de Paco Gay, la crisis del poder judicial ahora, todos los audios derivados también en relación a lo mismo por el caso de Hermosilla y no puede quedar afuera ahora el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes. ¿Qué te parece que haya sido elegido Mario Desbordes y cómo va justamente esta situación, esta disputa de alguna manera en pos de la verdad? Porque pareciera que el que tiene más tribuna tiene más posibilidad sino de mentir, de ocultar la verdad. Sí, yo insisto en que para mí ex ministro Mario Desbordes es cómplice y encubridor de la peor corrupción militar existente y puesta en su conocimiento el 12 de septiembre del 2020. Eso, eso es un hecho, un hecho, y ahí está. Yo he invitado también, intenté mucho tiempo que Mario Desbordes se querellara en mi contra, incluso él me lo advirtió por teléfono una vez y yo le dije por favor que eso es lo que estaba esperando. Adelante. Pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Entonces, tengo la peor opinión de él si la gente votó por él ya en Santiago ojalá pueda cumplir las promesas de mejorar la seguridad, lo cual yo veo muy difícil porque los mismos carabineros y mismas estrategias que trabajaron con la alcaldesa Irasi Hassler van a trabajar con él, no veo la diferencia. Pero bueno, tendrá que cumplir las subas electores. Pero cuando fue ministro de defensa tengo la vera opinión de él, fue cómplice y encubridor de toda la corrupción militar que le denuncié y eso quedó también. Hay audios y hay chats que hemos tenido conocimiento como creyente de ello en la causa de la operación topógrafo en donde incluso el general nasal preso, lleva un año y medio preso por esta cosa director de inteligencia con el ministro Poblete que está con arresto domiciliario se mandaban mensajes y Desbordes firmó el retiro de Jarvis y además es tan impresentable a mí la que hasta se mandaban a un ministro a la corta de apelaciones o sea le rendía pleitesía a Poblete al ejército pleitesía claro y no solo eso se mandaban hasta pornografía a Daniela entonces es impresentable un ministro de la corte con un general que era segundo del ejército es impresentable y ahí también hay otro tema Daniela sí termina el punto sobre ah no sobre el caso audio también o sea te escandaliza o te muestra algo que tú ya conocías como como se opera literalmente no solo abogados como como Luis Hermosilla sino estas figuras políticas del mundo político pero sin duda el poder judicial con los jueces no eso viene en confirmar lo que ya sabíamos o sea es como cuando decían miren no tengo dudas pero no tengo pruebas ahora está la prueba o sea no tenemos dudas pero tenemos las pruebas y y claro se sabía para qué hablar del ex ministro o sea el ministro Jean-Pierre Matos contratado por el general Martínez por cuatro millones para que defendiera y para que hiciera todo en contra de la ministra Radford defendiendo los fraudes y justificando los fraudes y con su contacto en la Corte Suprema y que tenemos por supuesto la certeza que lo ocupa hasta el día de hoy y que te parece defendiendo lo indefendible como abogado brevemente nos tenemos que despedir la estrategia que ha realizado Juan Pablo Hermosillas hermano de Luis y defensa de su hermano litigamos la prensa como decían claro desesperada y triste también porque la verdad que dejando al mal descubierto toda la corrupción que hay no le va a servir al hermano al lado entonces pero está bien así vamos vamos sabiendo que tan corrupta está todo el sistema y que tantos nexos y lazos hay entre las autoridades que se supone que son para el fin y bien común al parecer solo son para fines particulares Rafael Harvey abogado y oficial de ejército en retiro espero que te revoquen el retiro que te den respuesta ojalá directamente el presidente Gabriel Boric porque así se comprometió contigo y con el país que te vaya muy bien gracias por habernos acompañado gracias Danila un abrazo un abrazo linda tarde chau